Juan Orlando Hernández, presidente del Congreso de Honduras y candidato presidencial del Partido Nacional. Bienvenido, gracias. Gracias, Orlando. Gracias por estar aquí. ¿Viene de Washington usted? Sí, correcto. Viene de Washington. De entrada, cuéntenos, diga a los hondureños, ¿qué estaba haciendo en Washington? ¿Por qué su visita? Bueno, conversando con hondureños que van a votar estas próximas elecciones, son mis paisanos, y que también mandan muchas remesas a Honduras. Y mañana estaré también reunido con varios hondureños allá en Florida, porque también para nosotros es importante activar al hondureño que, a pesar que está aquí, siente mucho por su patria. Y también explicándoles la contribución que hemos hecho desde este Congreso que yo tuve la oportunidad de presidir, en términos de reconocer en la Ley de Protección al Migrante sus derechos humanos, la institucionalidad que los debe atender, porque me parece que el país ha sido, ha estado muy descuidado con sus migrantes, que representan una buena parte de las divisas que el país está... Del ingreso, claro. ...del ingreso. Y además familias, por lo menos cuatro personas dependen por cada migrante. Por cada migrante, por las remesas. Y eso es altamente... Hay mucha inmigración, ¿eh? Hay mucha inmigración de hondureños a los Estados Unidos y a otras partes por la falta de oportunidad y por la falta de apoyo del gobierno. Es decir, Miami está lleno de hondureños que han tenido que salir del país para poder mantener a sus familias. ¿Cómo piensa revertir esto que está ocurriendo? Que es un fenómeno que quede claro no solamente en Honduras, ¿no? En muchos países... De América Latina, pero también bastante acentuado en el Triángulo Norte de Centroamérica. Guatemala, El Salvador, Honduras. Pero lo importante es que nosotros luchemos, en el caso de nosotros los hondureños, por crear la oportunidad de tener el sueño hondureño en tierra nuestra. Para eso es fundamental recuperar la paz y la tranquilidad del país. Yo he estado focalizado en eso. Hemos construido un nuevo sistema de justicia, porque los operadores de justicia que hemos tenido desde hace tiempo atrás, han estado muy permeados, o por miedo, o por colusión directa con el tema de la criminalidad. Pero ahora con el nuevo sistema de pruebas de confianza, con la certificación, con el apoyo a las instituciones, también a través de un impuesto especial que es la tasa de seguridad, que va precisamente al tema de lo que es represión primero y luego al tema de la prevención, eso nos empieza a dar ya sus frutos. Pero el tema de la seguridad es clave y estamos de cabeza en ello. De igual manera, muchos salen de allá porque quisieran tener su empleo. Ahora tenemos nosotros ya identificado y firmado con diferentes sectores productivos, como la maquila, como la agroindustria, de igual manera la industria de los call centers, a través del empleo por hora, que fue una ley muy debatida en Honduras. Entonces, tenemos nosotros la oportunidad de darle al hondureño empleo a través de abrir un clima de inversiones, que el país estaba con un sistema, por ejemplo, laboral muy colapsado. Pero de inversiones, me están hablando de inversiones a nivel doméstico o de inversión extranjera, porque... Inversión extranjera también. Pero, ¿cómo pretenden ustedes llevar la inversión extranjera en un momento en el que la inseguridad está por los cielos? Y la misma, la preocupación del hondureño en este momento es inseguridad y desempleo. Hablemos de las inversiones internacionales, por ejemplo. Pero, ¿cómo atraerla? Por eso, ¿cómo nivel de inseguridad? El simple hecho de que el Partido Nacional y Juan Orlando Hernández están arriba en las encuestas, ya las calificadoras de riesgo le bajan a los bonos soberanos de Honduras la tasa de interés en dos puntos. Esa fue una gran noticia. Y además hemos venido construyendo lo que ahora llamamos zonas económicas de desarrollo y empleo, las sedes. Que en su momento se llamaron, la prensa le llamó ciudad de modelo. Pero que la Corte Suprema de Justicia, pues, dijo que tenían algunos artículos inconstitucionales. Eso regresó y iniciamos otra vez. Y ahora, el interés de los grandes capitales del mundo, están muy presentes en esta idea de las zonas económicas. Porque recuerden que Honduras tiene la gran ventaja de que está cerca del Océano Atlántico, el Océano Pacífico. Vía también otro instrumento que hemos creado, que es la Alianza Público-Privada. Ya se inicia la construcción de un canal seco, por decirlo así, que le llamamos el Corredor Logístico, entre Puerto Cortés, que a través de una alianza público-privada también se está repotenciando. Y en menos de tres años lo tendremos como el puerto más competitivo de Centroamérica. Y ahora desarrollar el puerto en el sur, en el Pacífico, y de igual manera otro en el Atlántico, que es el puerto de Castilla. Con esta logística... Suena muy bien. Ya empezamos. ¿De dónde está saliendo el dinero? Porque no es que esté rebosante la economía hondureña en este momento. Buena pregunta. Entonces ahí lo que ocurre es que el privado nacional e internacional oferta por entrar como socio del Estado en carreteras, en empresas públicas como la empresa, por ejemplo, de energía eléctrica. Nacional e internacional, ¿no? Nacional e internacional. ¿Hay porcentajes? Es decir, para mantener soberanía, porque luego hay problemas de que hay una mayor inversión extranjera y se pierde la soberanía y la propiedad del pueblo. Y eso lo aprendimos en las primeras alianzas público-privadas. El reclamo justo del privado hondureño diciendo, bueno, nosotros también queremos participar. Perfecto. Entre. Ahorita la repotenciación de la empresa nacional de energía eléctrica, que el gobierno anterior, del expresidente Zelaya, nos lo entrega, casi representando el 50% del déficit nacional, ya va encaminado con tres fideicomisos que el sector bancario nacional va a licitar lo que sería ya facturación y cobro y todo lo que son los procesos de reestructurar la empresa y volverla competitiva. Solamente eso, en menos de un año, en el año próximo, nos estará reduciendo casi en un 50% el déficit del presupuesto nacional. De igual manera, vamos con el sistema de carreteras, los puertos. Volveremos en menos de cuatro años a tener el mejor sistema carretero de Centroamérica. Que le hace mucha falta inversión en este momento. Sin duda. Entonces el privado oferta, pero también lleva no solamente precios, sino también el dinero que va a invertir. ¿Y cómo le va a ser con el tema de la corrupción para la venta de concesiones, por ejemplo? Porque esto ocurre, el proyecto suena muy bien y el papel aguanta todo, ¿no? Pero entonces cuando empieza a haber esta oferta y se empieza a hacer el concurso y empieza a entrar la iniciativa privada, extranjera y doméstica, y de pronto empiezan a pasar dinero por debajo de la mesa, ¿no? Y entonces, que me da a mí una mordida y un pedacito, le doy la concesión para que construya. Ante eso nosotros hemos buscado a la oficina que revisa los proyectos de Naciones Unidas, que es especialista en eso en el mundo, que se llama UNOPS, para que todo el proceso que viene vaya de la mano de internacionales conocedores del tema, y con la reputación de Naciones Unidas, para que esté cuadrado, como decimos nosotros, el proyecto, y de esa manera evitar nosotros la falta de transparencia. ¿En ningún momento va a aparecer algún amigo suyo que de pronto es el que está recibiendo más concesiones para construir obras carreteras? O sea, ¿no nos vamos a sorprender de pronto que era un pariente o un familiar de usted? Para nosotros es muy importante que la competitividad del país se repotencie por la vía de ser transparentes esos procesos. Porque en la medida que son más transparentes, más inversionistas llegan al país. En este momento Honduras da los primeros pasos en las alianzas público-privadas. No se ha avanzado todavía como quisiéramos. Pero vamos al otro modelo, las zonas económicas de desarrollo de empleo. Hubo una discusión muy fuerte. La gente izquierda radical criticó mucho el tema de la ciudad modelo en aquel momento. Pero ahora que Cuba ha iniciado con las zonas económicas especiales, ya el nivel de tensión baja. Lo que queremos nosotros es las mejores prácticas del mundo en territorio hondureño para que se instalen los inversionistas y luego que eso nos genere empleo y ponga también a Honduras en el mapa mundial. Déjeme marcar la primera pausa, candidato, que tenemos que ir a corte comercial y voy a regresar. Le voy a dejar una pregunta en la mesa. Es muy concreta y muy válida. No sé qué tan difícil o fácil de responder sea. ¿Por qué pensar que un gobierno tan criticado en resultados como el del presidente Lobo en el tema de seguridad, por ejemplo, en el tema de inversión, en el tema carretero, si quiere verlo así, en un problema de desempleo también muy grave, ¿por qué pensar que ese partido, que es el mismo de usted, va a haber una buena opción si lo eligen a usted? ¿Por qué pensar que va a ser mejor que lo que ha habido ahora con el presidente Lobo? Si es el mismo partido, si es la misma línea, si es la misma política, si es la misma ideología, ¿por qué pensar que las cosas van a cambiar si con el presidente Lobo no fue tan bien? Voy a hacer la pausa, regreso para escuchar su respuesta y su comunicación a través de redes sociales, arroba fdelrincóncnn en Twitter, arroba fdelrincóncnn en Twitter. Está conmigo Juan Orlando Hernández, candidato a la presidencia del Partido Nacional en Honduras. Ya regreso y escuchamos su respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué pensar que siendo el mismo partido, las cosas van a ser diferentes? Ya ven.